Bien, y tal como lo decía Tania, hoy se decidirá el color del semáforo para cada cantón. El Código Nacional se reúne con las alcaldías para conocer la situación de cada localidad y definir la aplicación de la semaforización. Alex Ceballos preparó un informe. Desde las 11 y 30 de la mañana, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, mantiene una reunión con las principales autoridades cantonales del país. A través de una videoconferencia, la ministra de Gobierno expone a la Asociación de Municipalidades del Ecuador las evaluaciones efectuadas a cada cantón del país. Los informes incluyen recomendaciones para que los alcaldes puedan tomar una decisión respecto al color del semáforo con el que iniciarán esta nueva etapa a partir del 4 de mayo. Los indicadores y las recomendaciones sobre cada cantón y según ese criterio, si el cantón debería estar en rojo, en amarillo o en verde. Con esa información, los municipios y con todo el acompañamiento que requieran, podrán tomar su decisión. En el caso de Quito, el Consejo Municipal anticipó este martes que su decisión es que la ciudad adopte el semáforo rojo. Esta regulación implica que se mantendrá el toque de queda de 2 de la tarde a 5 de la mañana. Los autos particulares solo podrán circular un día a la semana de acuerdo a la placa. La movilización de los taxis tendrá una restricción por placa y el horario de funcionamiento será de 5 de la mañana a 10 de la noche. La jornada laboral presencial se mantendrá suspendida para instituciones públicas y privadas. Se autoriza que las actividades comerciales sean con envíos a domicilio y se extenderá el horario de entregas de 7 de la mañana a 10 de la noche. De esta manera, la ministra de Gobierno desde las instalaciones del ECU 911 de la ciudad de Cuenca mantiene esta reunión virtual con las principales autoridades cantonales del país.